Al menos dos personas han resultado gravemente heridas y otras dos fueron asesinadas en un aparente ataque terrorista el jueves por la mañana en el cruce de Asaf cerca de Ramallah, sitio que se encuentra a solo dos kilómetros del lugar donde el domingo pasado tuvo lugar un tiroteo terrorista en una parada de autobús próxima a la ciudad de Ofra. De acuerdo a los paramédicos del Maguenda Vidadom, dos de las víctimas aún se encuentran con vida, siendo trasladadas al hospital en condiciones críticas. Los testigos que se encontraban en el lugar relataron que un hombre en un vehículo se detuvo en la ruta 60, comenzó a disparar y luego se fugó. El atacante fue interceptado solo unos instantes después cuando fue neutralizado. Oficiales de las fuerzas israelíes están investigando las circunstancias y los posibles motivos detrás del ataque, pero los primeros indicios apuntan a terrorismo nacionalista. Y esto solo horas después de que el ejército encontrara y acabara con los terroristas de Ofra y Barcán.